Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán. Aguas y caucos y ríos y mar, penas y glorias, guerras y mar. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final las sombras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te alaban si triunfando estás. Y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan los demás. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final las sombras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.